Se salvó Se salvó ¡Ay! Que da falta Ay, Osori Uy, se acaba volando al Ross Con un cachazo Uy, no No, no Uy, que buena No, pero quien fue el de la granada Espere, espere Horacio Sabe que hagamos una cosa, espere Yo me voy en carro Los dos entramos por los dos lados Me la comí entera Usted entre por el otro lado y yo entre por el otro lado Vaya No, murió el sniper Eri, suba Espere, espere Uy Uy Unase Unase Después Sherman empieza a tener otra red Unase Sherman No Uy Uy Que rata Uy Pero el rato Si fue muy rata Vean 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 A ver, nosotros cubrimos Eric, tu ve por la A Uy no Rata Yo tire la granada sin querer Y no, soy yo Poniendo la A, me va a ver toda bonita yo No Uy no Mal parido de Álvaro Uribe, me mato Ay, juguetito Uy no Paracuy fue madre, tenía la basura Uy, se la lleva Vaya, vaya Pero mira eso, papá Vaya, asomate, ya te vi Devuelva ese vagón Acá me va a matar No, marica No, dar guinea No Ya vi 3 puntos ahí Ya vi eso Y los llevo todos, ¿cierto? No me dieron ni Ay, man Los había dejado a tiro y me robé, casi me matan Vino con Rocket ahí, solo A ver, no lo veo Por ahí está, escondido No 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 a ver tenemos la jugada eric mmmm nada si puntuan respawneo y veo puros puntos rojos acá como si fuera la base roja huy huy no baby a ver yo me la robo hay alguien ha cachado una batuca no le digo que no está registrando venga venga conduce no no con escudo subo a larguiño al segundo piso no a madre voy a dejar a larguiño cuando se nos meto de frente y no no quiere esto no registra de pronto así sí pero es muy difícil no todos se dejan la después se ve que si quiere las escaleras que tienen el tanque ahí mataron a andrexen no vaya vaya ya me mataron adiós no con un tanque menos mal nos iba a hacer la perra que me disparo y se a larguiño trago bala de sobrevivir a ver dónde está el perro muerto no no está y está huy no a y por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero quién es ese tal Uribe y no sé qué? Un paraco Vaya paraco ¡Esta tira esa rata! ¡Esta tira esa rata! ¡Llévesela! ¡Llévesela avispa! ¡Rápido! ¡Llévesela está ahí metí! ¡Uy no! ¡Es que le refaunearon 5! ¡Uy! ¡Tiene el del carrito! ¡Vox Noster! ¡La hizo bien esa rata! ¡Ya lo baje! ¡Ya lo baje! Parquearon a ese man re bien A ver venga Eric, maneje Espere, todavía no bajo ¡Oh bueno! ¡Ya conseguí alguien! ¡A ver ustedes cuide! ¡Nosotros vamos por la otra! Y sé que hay un auto acá Y una nave O por ahí Esa granada se la puse Ya no tienes... ¿Qué es eso? Agarren la mano Conduzcan bien Con los rey jue puta me pone Es que choqué ¡Nos mames! ¡Nos mataron! Espere, es que hay uno arriba ¡A arriba! ¡Nos mames! 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 a mi tiro. ¡Ah, por fin! Por fin mato a avispa. Vaya. Fue el intento 2000 no sé qué. Lola. ¡Ah! ¡Lo volví a matar! El solo porque solté el control para estornar. No. Escusas. Ya le teme a sus semidios. A ver, hágalo. Solo porque está jugando con los pies. Lola. A ver. A ver, vamos a mover esas cajas de ahí. ¡Uy, no! Pero si a ese tipo le metieron una cabeza y no murió. Sí, cómo no. Eso me dicen todas. ¡Uy, no! No, no a ti. Al otro. El de al lado. ¡Uy, uy, 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 uy! Pero... La pita madre. Yo he hecho hasta trono algo del control. No sé qué fue. ¡Uy, no! Cuando me agaché el trono algo. A ver, tiene uno a uno. Vaya, vaya. ¡Adiós, Azori! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, es a jugar campañita! Como usted me dio. ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Aaah! ¡El Argini se rebeló! ¡No lo sabe! Oigan, a ese. No se la sabe. Es de la varita en chat. Oigan, ese sí sabe. De eso sí se dedica. No, está musical. No, no. Rompí el cofre a esa madera. No, no es la mucha de la varita en chat. No, no. No, aquí se lava la van a la lavadora. Todo el barulito. Lavadora marca López. El marca Samson. ¿Marca López? Marca Samson. A ver, usted que... Venga, a ver. Aquí tenemos la marca de la lavadora. Sí, aquí se ve. Aquí tenemos la lavadora. ¡Ut! ¡Ut! Aún tiene la imagen original. Es que yo... Yo borré todo eso. No. Esto se perdió. ¡Por dos! Sazori, ¿por qué no entra acá con nosotros? Pero puede hacer otra López. Venga, yo no puedo. ¡Vaya, me encanta ahora! Sazori, ¿por qué no entra acá con nosotros? ¿En cuál está? De capturar la bandera No, prefiero jugar campaña Pero estamos todos acá Es un ambiente family friendly No Vamos a cantar un poco así y rápido ¿Manejo? Si, no A ver, veamos su registro de mierda Yo creo que la puntería tengo que ser malo en auto Ay, Galo Uy, no Por donde vendrán a Rocket Tengo que mejorar eso De la puntería Ahí hay uno, mire, con Rocket Uy, no Venga, Skiraya, estoy disparando Ni Oni-chan, muere! No, mire Esto está super lagueado para mí Uy, no, Boxer Nox 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 Como se llama Uy pero se prendió esa mierda Por dos me bajó los FPS a 15 Eh puto murero de mierda Uy pero no Uy no, no baila Horacio se tenía que tirar y llevarse eso mientras que lo traíamos Uy no los prendí muy buenos Así que era Estaban lloviendo bombas Hay alguien abajo Hay alguien abajo No dije no puedo creer que lleve más de media hora en el press Hice kill pressing con pura escopeta Uy ahora si llegó la venganza de ellos Ya Horacio vendrá Horacio Horacio Nadie Uy Uy Tiene tiros encima No baila Buena Muy tascado No 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 Se le subieron Uy no, pero ¿Qué le fue a Game of? ¿Por qué te estás guardando ahí? No vio como Me le subí al carro Si hubieran frenado Le hubiera matado a Andréxio porque lo había dejado a tiro Ay no, qué risa ¿Eri? Se sale aquí, Mane Porque viene Avis Cuidado a esa ratota Avis Ya, ya Andréxio salta Ay me daño de la caída Se la van a llevar, se la van a llevar Se la van a llevar Corra, corra, corra No baila Vamos, maten a esa rata Ya está muerta, ¿no? No, eran dos No baila Uy no Voy a llevar este plato a la cocina, ojalá no me explique Erick ¿Viene a conducir por mí? Es que estoy allá No 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 Man, Osorio media hora esperando y llega el lift ¿Qué es esto? Hágale ratota Siempre es que cojo la Sniper a detener un poco atrás Los sacan a uno muy rápido Va caro Ay, por estar afectada Ay, preciso, se metió uno Uy, había alguien atento Carajo Me avisa cuando alguien se salga, aunque no creo Que no entro por mi, ese Yoshiro Ah, ya había llegado En nuestra base, en nuestra base Osorio, Osorio, Osorio tiene bandera Porra gracia Le reventaron su auto Le reventaron su auto Que hasta ya se la tenía montada Porque ya había puesto su carro en un lugar exacto Para que no se lo destruyeran Uy, me pillo esa rata ¿Eso sí que fue un asalto, Osorio? Tierra de la tarasca Mal parido, perra Vaya, vaya Ya me tienen apuntado Ahorita que salga Vaya, vaya A morir A ver Miren ese guacho Vaya, vaya Porra Todo arriba Lo que es cuando ha acabado, faltaba poquito para que acabara, no? Un minuto Falta un minuto Ahora ha acabado y nadie se salve No toco todo Nada Me cague Escuché un roquetazo Uy no mamis Me la voy a robar Ay que mentira Muérase muérase Uff pero que Soy inmortal papi Bueno ayuda perros Perros ayuda Uy me salvaron Demonios No me lo creo No me lo creo No me lo creo Dijas de putas No esa puta caja tienes huevo Uy otro Otro no que pelle No Y duran Uy pero como tenían esto Que se salga bien Que se salga bien Uy Para siempre el ganador Y yo sigo aquí Nadie se quiere salir Uy atropellaron men a los pendejos Uy mueras Uy muerasi Osorio mal parido Uy nooo Uy dale y salta Esto descarado Sorio mal parido Eric estoy detrás de ti vamos a buscar un auto No Espera que se esta metiendo Osorio por aca Si Más bien cubra A ver Voy a robarme esa mierda Déjeme manejar Ahí puede esa ratota Yo me registro No hay galo No hay galo Nadie debe salir Guerra total Aaaa dios No este man que esta haciendo Esta quitando tu baroscord Marica esa luz que emite el mouse Entonces No 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 Usted quedase ahí Por qué Esta todo oscuro Pues esta todo oscuro Y con el vainito ese estoy eliminando el cuarto Uy no hombre esto es la fuerza Es que hermano Uy O sea con el Ahí está Sorio hermano es tremenda parra Con el lásercito No con la No con el RG Que tiene Sino con el láser Con el Retirada ¿Serio? Se alcanza a iluminar el cuarto Que mierda Que tal Hay que Sorio mera parra ahí Broly Broly Voy a tomar una foto ahí Para que me crean Si todo Ay es que RTZ Broly Oye ya no Uy y ese tipo como llego ahí? Ni idea pero Ni idea que era algún boludo Uy no compa No llevo ahí Uy no salto al peinca Ay en serio Uy no Si no llegaba al techo Que mierda Agh Que mierda Agh Que mierda No Vamos a intentarlo de nuevo Esta es la nave ideal Erick Es la nave ideal Es la nave ideal No No Mierda Esa es la que estoy en manos congada ahora No No Mierda Ay 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 No 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 lo había visto la verdad Dios Si Uy Mira todos esos puntos arriba No mames No 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 Vamos a buscar otra nave de esas Vamos a buscar otra nave de esas Vamos a buscar otra nave de esas Que verga Consorio Ayuda Ne Ya vale verga Consorio No Voy para allá Corre 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 A ver mi milo si esta preparado para su vestigiaria Bueno, ya han visto que nos quisieron jugar MTA voy a jugar un carro Vamos a larguir Ah, la bestia Vaya Mejor entra esta partidora No, no escoja eso Erick, encontró otro otro phantom No, 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 no. A ver, vamos en este, en la torreta. En este, en este, en este. Vaya, capturaron. Si. Ahorita les vamos a remontar. Oh my god. God yeah. Ya está iniciando. Hay que cambiarlo por ese. Linguini. Si, pero uy. Uy, no. Sniper, sniper, sniper. Uy. Vamos a buscar otro. Ah, esa de torreta te mueve mucho la mira. Está feo. Acá hay uno de esos. Ajá, si. Usted, 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 usted lo. No, no, no. Puedo creer que ya, pero me haya salido alguien allá esperando a todo este tipo como meterse. Ah, la primera murió, pero para confirmar. Ahora sí vienen los impulsos. no, no. Ah, eh, eh, eh. No, no morío. Uy, espera un momentico que no ha limitado la otra vez. Es a ver, ¡ah, no mueren! Háganle, háganle. Vaya, vaya, ya que de registro, papá. Vaya, no, vais. Venga, déjeme ahora mismo, aquí hay otro. A ver, vamos. Ay, estoy haciendo el activo. Voy a entrar esta sniper mientras antes. Me avisa cuando alguien abandona. Antes ahorita yo agarro la bandera. Nadie va a abandonar. Venga, Diego, Diego. Yo sé que sí. Tengo fe que sí. Ah, la visión. Me metió el carro en el camino. Entre, Andrés Che. ¿Ya abandonó? Sí. Se salió el pará. Uy, no. Uy, yo estaba en plena partida. Ay, pero de verdad es que se los pongo. Me metió Uranteo. ¡Huepo! ¿Quién se metió? Uranteo. No. Hágale. Vamos. ¿A dónde van? Pero... Uy, no, me voltearon. Ya que... Sí, acá está el pará. Uy, uy. Esa cosa la voltearon. Yo creo que lo trate de cuadrar. Listo. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo. Lordling Winnie. Vamos. Vivo como me eché ese ghost. Encima, encima del carro. Hágale, hágale. Venga, ahora sí póngase ahí, Diego. Uy, ojo. Hay unos con Snipe, acá. Puntando. Otra vez Erick Pero viene como abajo Erick, Erick, ¿dónde está? Erick, Erick, ¿dónde está? Me estoy agarrando acá con uno A ver, voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo que ya hice Vea, ¿lo bajaron o no bajaron? Ush, ahora sí me bajaron Venga, espéreme No entiendo Supuestamente aquí No servís para nada En ese tanque Tengo todo estratégicamente Supuestamente Uhhh, carajo Vaya Ush, ¿qué vas a ver? Vengo en la mira Erick A ver Hum, pero cogí así Uuuu Miren quien está ahí Ah no, no es No era Pero soy yo Ah, carajo Uy, no mami La bandera, la bandera, la ponen o no? Ay, es que me la robó A huevo Ah, ya por bien ganar una Control todo sudado Vamos a activar las macros del control Vamos a ponerle uso a ese nuevo mouse Ay, según yo no hice tantas bajas Vale, vale Ay, se salió uno porque no avisaron Voy a tomar algo Voy a descansar un segundo A ver, llame Nooo No, 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 no No puede decir ni mierda Vamos a descansar primero Mento de esa cual Vaya, vaya Ay, comido Voy a seguir esta vez Ay, por favor A ver, ah, cierto A ver... A ver... 5 Ay, Yavis también está transmitiendo Cabe Nelson ¿Qué pasa? ¿Sí? No... ¿Sí? Ay... ¿Cuándo? Hace 59 segundos... Vaya... 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 Todavía sigue activo Uy... ¿Qué pasó? Vaya... Oigan al otro Vaya, ¿qué pasó? Sigo acabaron de decir ¡Sus cajitas! ¿Qué pasó? ¿Qué? Vaya... Vaya... ¿Qué? Ay... No... A ver, mi niño... Pero ¿Cuántas macachas mandó ahí? A ver... ¿Dónde están? ¿En cuál están? Oiga, en serio estos manes, los está dejando subir ¿Ya no va a jugar Erick? Si, ahorita entro Nooo Yo me voy por la montaña Yo me voy por la montaña Ajá No hay gente Caminando No hay gente Me voy por la montaña ¡Suscríbete al canal! 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 No importa para hacer llamadas No, oye Hay llamadas que están por aquí Por dos O por Skype Para extorsionarlos No, no sabía que podías hacer No, no, no Ah, Camilo que cree Ya cambié la configuración de botones Y ya SM es más fácil dar cachazos a ustedes Sí, sí, sí Cachazos 360 Ah sí Ah sí No falta acostumbrarme Porque a veces me confunde Intento lanzar una granada A ver Avis, ¿ya abandonaron? Ahí entró usted Oiga, ¿a dónde? A ver Después que sí A ver, largué A ver, ya voy Necesito prender todo mi ki Sí Sí, por eso yo les decía Que si no íbamos a jugar en MTA Me ponía a jugar con Camilo y luego me acostaba Bueno, bueno A ver Ganaje débil Avis, ¿por qué se salió? ¿Sale a dónde? Entró el Sun City Uy, no ¿De dónde? De Snipers Pero si yo nunca he entrado ahí ¿Y qué le cuesta entrar? Uy, no, que estaba ahí Si está lleno No, hace rato le dije que ya abandonaron Nel Ya tendré Ya entró larguini, sí Ahí abandonó otro Nel, ahí está Ya sé qué Que puto asco, marica Se quedó quieto y le pegó un tiro Y ni así, huevón, que asco Al muro y todo Cómo no Ya todo esto ¿Por qué dejó de decir Neparse? No, parche No, parche Porque ahora digo no, wey No, parche No, parche Porque ahora digo cállese la jeta lingüini triple hijo de puta Es demasiado Exacto Actualista cada año, Sasori A ver qué versión vendrá en el 2019 de Sasori Pero no le está diciendo ya la versión Será sin papelito y todo eso No, parche No, parche No, parche Cómo se voló esa explosión de granada Se mamá Si, digo que ya salió capítulo 43 del manga de Dragon Ball Super No, parche Yo estoy esperando la segunda temporada de Citrus Oiga 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 ese pervertido Dos, dos son mujeres y de colmo son hermanos Uy Uy Na ¿Quién esta Zoriné? Ya, hay otro clan nuevo ¿Cuál? Claw Nooo, qué mentira Ese Craze Claw Diablo Claw Criss Claw fue Camilín esta como muy murido Va a tocar a Pligarria también ¿Si vio como vole? ¿Qué? Si... Qué lástima Grable y reportero No, pero si fue en 3x que me discautó que fue L Se me olvidó reportar a Larguini ayer Si lo grabé ¿En serio? No, si, lo voy a reportar Ah, eso no es de compas Tranquilo Larguini No ha reportado a Walsh No, marica En serio, que cochinazo Oye, si es cierto, nunca han reportado a Walsh, ¿no? ¿Qué pasa, marica? Quieren matar a Walsh, no lo gira No, 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 marica Tres rafagazos, weón, ingrea Descontacto, marica Es muy asco, weón La Marlina, muy de buena Marlina 87 La ranita pelota Oye, y ese milagro que no se ha conectado, Ophelo Sí, está conectado, pero con la burra 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 Cuatro tiros y ya está No, por dos No, por dos Ay, chupense que lo había matado Alguien que entre a mi partida, a ver si puede Este crazy se sólo tiró la cabeza de tipo Alguien que entre cualquiera A ver si se abre rápido el vuelo Qué rata es el Sansity Sí Creo que me iba a mandar No, marica Dos tiros le pedí ahí, weón Espera, me abre Me dice cuándo le abra Abra cierto Ya A ver, yo entro, yo entro, yo entro Ay, qué pena, Mayron Flores Oh, oh Qué más va a entrar Vaya ¿Quiere que lo grabe? Oh, Dios ¿Qué me va a grabar? La polla No, ese es crazy Uy, no, yo no sé si juega mucho o qué Pero no falla, tiro a la cabeza Se mueve como un tonto, pero no falla, tiro Vaya Vaya, pero eso no es nada A ver, más rápido A ver, más rápido Yo estoy ingasiado Hasta que se buguee ¿Por qué? ¿Cómo se buguea? Se queda rojo solo No, no, no No, no Se quedó en morado No, ahí la plasma, eh No, ya morado Uy, sí Ya no salió otro color A ver, Andrexi A ver, con alguien ¿Entro? Sí Sí Y es, papi A ver, no sale Ya no bugueo a Avis ¿Cómo es que no? No sale O sea, CGP Macfunky Y otra vez A ver Otra larguen Eh, no sale Ah, ya la vi Uy, pero es que ya no deja cambiar de equipo Uniéndose, un momento por favor Uy, bueno A ver Raid Breeders Breeders, por Ah, espera, paro la descargas Ole, Avis, entonces usted se queó Se queó Solo en Nochebuena Nochebuena y Año Nueva Oiga, ¿le bien? Sí Mmm, tres tiros Uy, no, ya le había sacado el cachazo Arreo, marica Bueno, Sebas Gracias, ya se fue Creo que sí Uy, no Uf Vaya Ahora viene Largueni y me mata No, ya me va a meter a mí Uy, no No, me caí Ay, le di a la sniper a Largueni Para las piernas Uy, no, uy, no, uy, no, Natore Pero ya me estoy mareando No ¿De qué? Borracho Por la pantalla Que estoy muy cerca Ese men es débil No aguanta Jajaja Jajaja Estoy a menos de un metro Pantalla de cincuenta Que igual, estoy como a medio metro No, a matarme a Largueni a la verga No tengo mal pala No, 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 no Uy, uy, es que Le está expandando a Largueni Y me parece así De la nave ¿Cómo? Qué rata Ahí ya. Ahí ya. Lo. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya se eco. Ahí ya se eco. Ahí ya se eco. Ahí ya lo guardo. Luego eco. ¡Me tengo abajo! ¡No me dicta mamá! Yo sabía que Larguini estaba pendiente. Se suicidó. Jamás. No lo haga Larguini. Ahí. Ahí ya está todo. ¡Uy! Vaya, vaya. Bueno. Aparezca rata. La última. ¡Arita! ¡Tiene la Sniper! Dale verga. ¿Cómo que no? ¿Dónde está? No, me caí otra vez. Pero es que ya viene Larguini. ¡Larguini! Por eso cambié al luchador. Pero es que yo le pegué el tiro. No. Uy, marica. Si bajo presión. Mira, pero... Quedó re sano ese mal. ¿Sabes? 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 ¿Qué pasó? Rápido. ¿Cómo? ¡Uy! Es que la escucho muy fácil. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! No, llevamos cuatro los dos. Ah, no. Llevamos cuatro los dos. ¿Qué fue Larguini verde? No, entró Merlin. Ah, ya. Es que no llora nada. ¡Uy! Me atoré. Pado Larguini. Lo salvó. Se me atravesó justo. ¡Auch! ¡Uy! ¡Qué verga fue eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Pero ahí alguien demás, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Qué asco! Sí. ¡Uy! ¡Qué choriro! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Déjelo! ¡Vaya! Joder! ¿Otra! Acá viene otro. Nevece de Marlin. Un a rato. ¡Uy! ¡Camilio, marica! Ése es colombiano. ¡No! ¿No había素ハ objectivo! Parece que yo le voy a hablar esclavos. No, marido, Camilo. No se puede, weón. No se puede. ¿No? Se han pasado de verga, weón. Cuidavis. Cuidavis que hice. A ver el nuevo conectante. El nuestro. Minimizó, abrió el hack. No he hecho nada. Parido, weón. Uy, vealo, aquí el tiro, uff. Está rápido. No, pero ¿para qué dejo meter al hereje? Si quiero ver cuántos puede aguantar. Ah, ya. Uy, no. Estoy fallando mucho a tiro. Guantarzo. Dress. Te juro que yo le pego esos dos tiros a Larguini. Yo igual he hecho tiros que no me registran. No. No. Uy, no loco Uy, Camilo, mareca Yo le había disparado antes de que usted se fuera para allá, mareca No, ese tipo es un bomba, no, yo aparto Pensé que ese escudo no lo había cargado, mareca Por eso me flipó para encima Qué cochinada, mareca Qué cochinada, en serio Qué cochinada, en serio A ver, ah, pero hay lo online A ver A ver Vaya, vaya Te rí Uy, papá, perdido No, ya cambiaron la textura del arma Vea, uy, no, mareca Qué es esto No, no, no 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 Uy, el pichó, larguiti Está pichó Uy, ya escapé No Uy, si no, Eric Por qué Ay, ya por aquí hay uno Ay, no Ay, no Y no, veo, se está jugando muy sabroso ahí Ups, no me perdió Y no, lo pueden mandar Ay, que No me perdió Hay 20 muertes Uy Andrixis me comencé a disparar Si Solo que usted no previó los 4 o 5 tiros que venían más encima Ya avisa ahorita si, vuelvala a crear ¿Quién va a entrar? Azor Horacio ¿Está bien hasta acá? Horacio Mandira, dale ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vaya Horacio Mandira Cristian, Erick, Larguini Entonces Vaya Vaya De Abyss Pues nada aquí ¿Qué hacen? Entra la de Abyss ¿Dónde es esa? Para machos aquí Donde dice para machos Bueno está ahí Pero pongámonos así No hagas pendejadas raras Me empuja No hagas pendejadas raras Alarguen No, abrido, no, si se mete El mon ¿Y ahora qué? Ahora abro Merlin Ahí está Merlin, ve Tengo pin de 4, me Tengo Me sustraen Bueno, bueno entonces Cuentemos con el ¿Tú real? ¿Qué, Erick? No, yo quería el poder del papel Ufff, de verdad sí Estuvo chimba Ya que ahora sí A ver, lo mira de nuevo Ay, pero con sensor Ay, no Ay, pero usted igual se agacha ¿De qué pelea? Esa vaina es pa loca No hay No hay Tiene navis Vaya, vaya Pase eso, pase eso Nel Sí